Me enamoré de ti, que pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí, el amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora tiene dueña Tú no eres mi opción, tú eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más, déjame ser Ese pañero que seque con lágrimas cuando estés triste